¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer este look que se va a llamar Jugando con Metálico. Mi nombre es Karol Zambrano, vivo en la ciudad de Nueva York y tengo dos niños. Mi canal se llama Makeup City Pop. Ok, ahora les voy a mostrar el Marrakech B. Las cejas no son gemelas. Y con otra liga van a ajustar. Lo que me inspiró a crear mi canal fue el hecho de compartir cosas que a mí me gustaba hacer. En este caso para mí es la moda y el maquillaje. Un peinado súper, súper práctico para los que tenemos el cabello corto. Las mujeres con tallismas grandes son la mitad de la población femenina. Tengo unos suscriptores que han sido leales conmigo. Yo con ellos siento una conexión muy, muy bonita. Esto es Me Too. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!